Como lluvia reviscante, el tiempo de verano es tu presencia en mi corazón. Como lluvia reviscante, el tiempo de verano es tu presencia en mi corazón. Abre los cielos, llueve sobre mí. Te necesito, oh Dios santa, Abre los cielos, llueve sobre mí. Abre los cielos, llueve sobre mí. Te necesito, oh lluvia santa, Te necesito, oh lluvia santa. Abre los cielos, llueve sobre mí. También hay una alabanza que se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y el versículo 3. No sé si alguna vez usted lo ha escuchado, pero Oseas capítulo 6, en el versículo 3 dice, Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta su salida Y dice que vendrá a nosotros como la lluvia, y dice que vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y no es acaso esto lo que la iglesia está haciendo. Y cuando me refiero a la iglesia son a las personas que están buscando el rostro del Señor en los diferentes países, en los diferentes lugares de Latinoamérica, del mundo, de Rusia, de Canadá, de México, de cualquier parte donde puedan ver este video. Oseas 6, 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y eso es lo que estamos haciendo, que desde el día que usted conoció al Señor, sea un año, dos años, cinco años, lo que sea, usted prosigue en conocer a Dios cada día más. Cada minuto que pasa le conocemos más. Cada día que pasa, cada mes, cada año que pasa conocemos y nos acercamos cada día más al Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles de los cuales se nos ha hablado en las Escrituras. Y hoy más que nunca usted debe acercarse al Señor. No importa por la situación que usted esté pasando, si es enfermedad, si es tragedia, si es escasez, si es la muerte de algún familiar. Acuérdese siempre que Jesús es su Señor y su Sanador, su Ayudador, su Esposo, su Amigo Fiel, esa persona que está siempre con usted. Así es que no deje de buscarle, como dice Oseas 6, 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Y oiga un pedacito de esto. Y oiga un pedacito de esto. Y proseguiremos en conocer, en conocer, en conocer a Jehová. Y oiga un pedacito de esto. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Que Dios le bendiga en esta hora.